Dejo todo por el rap, vivo sobre un bombo y clap Cada sinfonia que suelto es una clase magistral Iluminado al 100% sobre este plano ancestral Donde brilla mi pureza y no existe lo banal Dejo todo por el rap, vivo sobre un bombo y clap Cada sinfonia que suelto es una clase magistral Iluminado al 100% sobre este plano ancestral Donde brilla mi pureza y no existe lo banal Soy deseado y perseguido por fantasmas del pasado Pero le cerré la puerta y quedaron del otro lado Hoy mi aura lo repele, tienen los días contados Este juego se dio vuelta y yo soy todo un despiadado Respaldado por mi fe, el hip hop se hace a mi sed Por todo lo que me dio y me tiene a su merced Un sentimiento que me deja entre la espada y la pared Le doy mi vida y mis sueños porque por él me encontré Y vagando, transitando, escrachando las paredes Entré en el arte de pintar sin utilizar pinceles Esto es arte literario esculpido entre cinceles Donde nada es imposible con que tan solo lo anheles Hay ángeles que hieren, hay verdades que duelen Hay heridas que no sanan pero el rap todo lo puede Un espejismo del infierno que me llena de poderes Me hacen ser invulnerable y la confianza se me adhiere Dejo todo por el rap, vivo sobre un bombo y clap Cada sinfonia que suelto es una clase magistral Iluminado al 100% sobre este plano ancestral Donde brilla mi pureza y no existe lo banal Dejo todo por el rap, vivo sobre un bombo y clap Cada sinfonia que suelto es una clase magistral Iluminado al 100% sobre este plano ancestral Donde brilla mi pureza y no existe lo banal Arrable de mi sangre, por mi cuerpo corre tinta La realidad no siempre es como te la pintas Más que crudo soy realista, casi un sado masoquista Y me siento un ave libre en una pista Estoy de acuerdo, un par de cuervos sobrevuelan mi cabeza Pero mientras siga vivo la verdad no me interesa Entregarme al beat sin miedo siempre fue mi recompensa Confiando en lo que siento así forjé mi fortaleza Olvidé lo rebuscado admirando la simpleza Cuando me siento vencido me consuela la tristeza Esto es algo milagroso aunque parezca destreza En un ser lleno de dudas se ilumina la certeza Mi boca escupe poemas propagando la esperanza Lo primero y primordial es tener perseverancia Pincelando paradigmas, profundizando en mi lema Yo vivo y respiro rap, esto me corre por la pena No hago temas, recito lemas, aptitud plena No hay similitud, hoy mi IQ vuela Sin medir la longitud mi espíritu quema Modo cena en plenitud, el hip hop mi gema Una estrata gema, con actitud beligerante Un estratega sobre el ritmo tengo una ilusión radiante Rozando lo imposible, infalible y tan brillante Invisible entre la gente, sorprendente y expectante Dejo todo por el rap, vivo sobre un bombo y clap Cada sinfonia que suelto es una clase magistral Iluminado al 100% sobre este plano ancestral Donde brilla mi pureza y no existe lo banal Dejo todo por el rap, vivo sobre un bombo y clap Cada sinfonia que suelto es una clase magistral Iluminado al 100% sobre este plano ancestral Donde brilla mi pureza